Víctor Daniel Váez Martínez y Joel Alcántara Ruiz son acusados por supuesta violación a los artículos 265, 266, 330 y 331 del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 para el control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados en prejuicio de una empleada de Navima. La joven empleada de Navima se encontraba en la avenida Fabio Herrera en horas de la mañana en espera de un vehículo de la institución que labora para ser trasladada a su puesto de trabajo en Santo Domingo. Según la acusación, los nombrados Víctor Daniel Váez Martínez y Joel Alcántara Ruiz la interceptaron para despojarla de pertenencias y agredirla sexualmente. El Tribunal de Atención Permanente, al conocerle solicitud de medidas de coerción a los encartados, le impartió un año de prisión preventiva.